Hola que tal como están, yo soy Sassoon y el día vamos a estar hablando sobre 10 curiosidades que no conocía sobre uno de los personajes en tendencias más importantes del momento El día vamos a estar hablando sobre Namor el Submarino, así que sin más bram, lo comencemos con el video 10 Namor fue uno de los primeros superhéroes de la historia, claro, exceptuando a los héroes menos conocidos antes de los años 90 Superman había influenciado a las editoriales del momento, provocando así las imitaciones y los intentos de cada editorial por tener su propio Superman Es así como Marvel, antiguamente llamada Timely Comics, obtiene los derechos de dos personajes pertenecientes a la compañía Funny Thing La antorcha humana original y Namor fueron los personajes que Timely Comics compró para proceder a publicarlos y a formar parte de lo que hoy se conoce como Marvel Comics Dándonos a Namor como uno de los primeros personajes de esta editorial 9 Namor fue el primero en encontrar al Capitán América en el hielo Al contrario de lo que se suele creer, cuando se descubrió al Capitán América en el hielo, no fueron los vengadores los primeros en encontrarlo, sino Namor Quien un día se encontró con esquimales quienes estaban realizando un... ritual en el cual estaban adorando a un pedazo de hielo en el que se podía ver la silueta de un hombre Esta figura era nada más y nada menos que el Capitán América Cuando Namor se da cuenta de esto, se acerca a los esquimales solo para interferir su ritual y destrozar todo ese territorio Volviendo a lanzar nuevamente al Capitán América en el hielo Ahora que me doy cuenta, no fue Namor el primero en encontrar al Capitán América, sino los esquimales Pero bueno 8 El significado de su nombre No sé por qué muchas personas relacionan el nombre de Namor con Amor, si no tiene nada que ver, pero bueno Aquí te tengo tu cariñito Luego de la muerte de su padre, Leonard McKenzie, la madre del pequeño Namor llama a su hijo Namor Este nombre significa hijo vengador, debido en cierta parte al enojo que la madre tenía en ese momento por la muerte del padre de Namor 7 Gen X Como todos saben, Namor es un híbrido entre humano y atlante, pero no muchos saben que Namor es portador del gen X Brindándonos de esa manera al primer mutante en ser publicado en Marvel Comics No hablo del primer mutante existente, como lo es Apocalipsis o quizás Jesucristo Pero sí el primero en ser divulgado por Timely Comics Actualmente Marvel 6 Antisocial Aunque no le parezca, Namor es un personaje que no se lleva muy bien con nadie Desde sus primeras apariciones en los cómics intentando inundar ciudades porque simplemente odiaba a los humanos La vez en la que peleó con Iron Man en el mar e intentó ahogarlo y casi lo mata Intentó quitarle la novia a Reed Richards También la ocasión en la que se unió el bando del Capitán América en Civil War Y mandó a las tropas atlanteanas a combatir con Iron Man y su equipo De la misma manera, llegar a tener conflictos con naciones enteras como Wakanda y sus autoridades La vez en la que decidió vengar la muerte de su prima Namorita Llegando a lastimar personas que no tuvieron nada que ver con el problema O también la oportunidad en la que junto a los Illuminati decidieron mandar a Hulk al espacio Pero al final se arrepintió porque se dio cuenta de que estaba mal engañar a Hulk de esa manera Por eso Namor es un amor Por un momento quiero que imaginemos a Hulk y la fuerza que Hulk tiene Se sabe que mientras más se enoja, más fuerte es De la misma manera es la relación de Namor con el agua Mientras más profundo se encuentra Namor en los océanos, más fuerte es Así también, si Namor está lejos del agua, la eficacia de sus poderes disminuye Volviéndolo más débil y más propenso a ser derrotado También añadir que Namor posee un factor de curación Que nuevamente, mientras más cerca se encuentra el agua, más eficaz se vuelve Aparte de los poderes que ya mencionamos de Namor como su fuerza y su factor de curación en relación al agua Namor al ser un híbrido entre mutante, humano y atlante Posee distintos poderes y habilidades Como una piel muy resistente a armas punzocortantes como a balas de alto calibre Al igual que los atlantes, Namor tiene un cuerpo que se adapta a las profundidades del océano Y a los cambios de presión del agua, evitando así ser aplastado por el peso del mar Debido a su factor de regeneración a nivel celular, Namor envejece mucho más lento que un humano promedio Al ser el más fuerte y capacitado de su raza atlante, Namor es capaz de desenvolverse de la misma manera Tanto en el agua como en la tierra Este mutante también cuenta con telepatía acuática, con la cual puede comunicarse con los seres vivos que habitan las profundidades de los océanos Y así también manipular de cierta manera las habilidades de estos animales Como la electricidad de las anguilas eléctricas o el camuflaje de algunos peces Namor es capaz de absorber ciertos tipos de radiación debido a su inmunidad Por ejemplo, la vez en la que absorbió la radiación generada por el hombre radioactivo O su enfrentamiento con el Hulk rojo y la poca cantidad de radiación que este Hulk emana de su cuerpo Así también es resistente a varios tipos de venenos provenientes de criaturas del mar Es resistente a temperaturas bajo cero Posee una gran visión que le permite ver con claridad a través de las profundidades del océano Es un gran combatiente cuerpo a cuerpo Posee el Triente de Neptuno que lo hace mucho más fuerte y le da un poder total sobre el océano Permitiéndole lanzar rayos de energía, provocar terremotos submarinos y tsunamis También maldecir, curar y realizar los caprichos de su portador Se dice que el Triente de Neptuno está por un nivel casi a la par del Mjolnir en los cómics ¿Por qué Namor tiene alas en los pies? Debido a la manifestación del Gen X en su cuerpo, Namor tiene estas pequeñas alas en los pies Que le permiten volar en comparación al resto de los atlantes Es así como Namor usa este poder mutante para poder salir de las profundidades del agua hacia el cielo Por lo complicado que es impulsarse por la atracción del agua a la piel Cuando está en tierra y no volando, Namor usa sus alas para dar grandes impulsos Así como grandes saltos y generar patadas con mayor fuerza con la ayuda de sus alas Sería algo así como lo que hizo Iron Man en esta escena 3. Namor en la Segunda Guerra Mundial En vista de que Namor fue publicado antes de la Segunda Guerra Mundial Era seguro que iba a tener apariciones en los cómics que las editoriales realizaban en ese momento Es así como Namor llega a relacionarse con personajes que estaban debutando en ese mismo momento Namor junto a la Antorcha Humana, el Capitán América y Bucky Burns Tienen un pequeño periodo donde luchan al lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial 2. Namor, héroe o villano Desde sus primeras apariciones en los cómics, Namor ha realizado acciones Que generan que la mayoría de las personas lo cataloguen como un antihéroe Luego de la destrucción del multiverso y su reconstrucción después de Secret Wars Namor es algo así como un villano debido a la contaminación y el mal que le hacen los humanos a los océanos 3. Imperius Rex Así como la mayoría de los héroes, hubo un tiempo cuando estaba de moda El añadirle un grito de guerra a los personajes Frases que demostraban la entrega total del héroe antes de una batalla Así como lo tienen los Vengadores, Hulk, la Mole, incluso los Asgardianos De esa manera es como Namor no se quiso quedar atrás y se implementó su grito de guerra Imperius Rex Lo cual significa algo así como el Imperio del Rey o algo así Dándonos a conocer la entrega total de Namor al submarino antes de cada batalla en la que Namor participaba 1. Namor en el UCM Luego de la salida del trailer de Wakanda Forever Se nos dio a conocer que el antagonista de esta cinta será Namor A diferencia de los cómics, el origen de Namor en el UCM se realizará de una forma diferente Supongo que debido a la comparación que le hacen con Aquaman Pero por el momento solo nos queda esperar cuáles son los planes del UCM para este gran e icónico personaje de Marvel Comics Así que bueno, ese ha sido todo el video y espero que les haya gustado No olviden dejar su like y activar la campanita para no perderse en nuestros próximos videos Yo soy Sasun y esto es Sasun Comics